En las cumbres de unidad y victoria del Partido Nacional, realizadas el fin de semana en la Ciudad del Paraíso, Juan Diego Zelaya, excoordinador de campaña de Ricardo Álvarez, dijo que para resolver los problemas del país, ocupamos un hombre de decisión y voluntad, y Juan Orlando tiene esas características. Mientras más conozco a Juan Orlando, más me convenzo que va a ser un excelente presidente para Honduras. Juan Orlando, comparto tu misión, comparto tu visión de construir una Honduras mejor, donde cada hondureño pueda vivir mejor, porque al final de eso se trata, que todos ustedes y sus hijos y sus nietos puedan cumplir sus sueños aquí en Honduras, sin tener que salir a Estados Unidos, sin tener que irse a España y saber con toda seguridad que aquí en Honduras van a poder vivir mejor, tener empleo digno, tener oportunidades para poner desayuno, almuerzo y cena sobre la mesa. De eso se trata y Juan Orlando cuenta conmigo y con todo el apoyo del movimiento San Vemos Honduras que hoy es un solo partido nacional. Las cumbres de unidad y victoria son coordinadas a nivel nacional por el expresidente Rafael Leonardo Callejas y hasta el momento se han realizado además del Paraíso en Ciguatepeque, Juticalpa, Santa Rosa de Copán, Lloro, La Ceiba y Choluteca. En las próximas semanas se desarrollarán en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Al hacer uso de la palabra, Juan Orlando Hernández animó a los presentes a seguir luchando hasta lograr la unidad absoluta del Partido Nacional y a trabajar para obtener la mayor cantidad de diputados para tener en el próximo gobierno un Congreso Nacional fuerte que legisle a favor del pueblo. Yo quiero pedirles hoy a todos ustedes, a los candidatos alcaldes y a su servidor, si algo nos conviene. Para la gestión de ustedes, alcaldes, es tener un Congreso mayoritario. Porque si a alguien se le ocurre dividir el voto, no votan por Walter y solo votan por Sarita, se están afectando todos. Porque ahora no solamente es el que más votos saque, es el partido que más votos saque de la sumatoria de todos. Y de repente, me va a decir el señor alcalde de San Matías, Juan Orlando, no me llega la transferencia. ¿Y qué tal si sacamos un Congreso en el que tengamos minoría y decidan cortar las transferencias? Necesitamos por eso votar por todos los diputados. ¡En cascada! Juan Orlando también recordó que como presidente del Congreso Nacional, tomó la iniciativa de revisar el sistema de tarjetas de crédito, poniendo como ejemplo que... Hay alguna gente que está incómoda conmigo porque dijimos, vamos a revisar el sistema de las tarjetas de crédito. ¿Cómo va a ser justo que alguien que pidió prestado 4.000 lempiras, como pudo, logró conseguir 3.999 y por un lempira que le hizo falta le cobren intereses sobre 4.000 lempiras? Eso no es justo. Y eso hay que arreglarlo. En el paraíso, se vivió el fin de semana una fiesta cachureca encabezada por Juan Orlando, el próximo presidente de Honduras. Al grito de... ¡Unidad! 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 El Partido Nacional sigue demostrando que es la mayor fuerza política del país y de Centroamérica.